Hola, mi nombre es Yuria Prospero y yo soy la creadora de Amando Mi Casa. Y este es mi canal de YouTube. Gracias por estar aquí una vez más. Ayer te compartí la receta de una sopa riquísima que lleva papa, champiñones y espinacas. Y el día de hoy te quiero compartir otra receta. Se trata de un minestrone delicioso. Y es que el ingrediente que le pones al final es el secreto para su cremosidad y gran sabor. Si te interesa ver esta receta, te invito a seguir viendo el video. Y recuerda que te invito a suscribirte al canal en el botón que está en la parte de abajo. Es completamente gratis, así que te invito a hacerlo ya. Los ingredientes para hacer esta sopa los vas a encontrar en la caja de la descripción. Y bueno, ahora es momento de empezar la receta y poner manos a la obra. Ahora, coloca en la olla el tocino y dóralo un poco. Haz que salga toda la grasita que es con la que vamos a cocinar la sopa. Ahora sí, ya que está la grasita, vamos a agregar la cebolla. Cuando la cebolla ya esté lista, vamos a agregar la calabaza. Las zanahorias. Las papas. Vamos a revolver todo muy bien para que el sabor del tocino se impregne en todas nuestras verduras. Deja las verduras por aproximadamente 5 minutos y revuelve de vez en cuando para que no se vayan a pegar. Ahora hay que salpimentar nuestras verduras. Y vamos a agregar el tomate pelado y sin semillas, también picadito. Agregamos el caldo. Y vamos a poner un trocito de queso parmesano que nos va a dar un sabor excepcional. Vamos a dejar que la sopa empiece a hervir. Cuando empiece a hervir la sopa, vamos a bajar la flama a fuego medio y vamos a dejar que hierva durante 30 minutos. Así los sabores se van a mezclar y concentrar. Ya que pasó la media hora, vamos a agregar los chícharos congelados. También es momento de agregar la pasta que vayas a usar. Yo estoy usando estrellitas, pero puedes usar también fideos. Y vamos a dejar que se cueza la pasta a fuego medio durante el tiempo que marque el paquete, porque lo único que faltaría de que se cueza es la pasta. Un minuto antes de que esté lista la pasta, vamos a agregar un buen puño de queso parmesano rallado. Y vamos a agregar el ingrediente secreto que le da a esta sopa un toque cremoso y delicioso, que es el pesto. Vamos a revolver muy bien para que el pesto se disuelva. Y esta cremosidad empieces a verla en la sopa. De hecho, ve el video, se ve la diferencia del color de la sopa. Prueba para rectificar los sabores y si es necesario, agrega más sal o pimiento. Y es todo, la sopa ya está lista. En verdad, si pudieras oler los aromas de la cocina, se te haría agua la boca. La sopa queda deliciosa, el toque de pesto le da un sabor excepcional. Esta sopa se puede recalentar muy fácil, no tiene ningún problema. Así que puedes hacerla un par de días antes y recalentarla el día de la cena de Navidad. La sopa, como ves, no tiene complicaciones. Se hace muy fácil, pero bueno, necesitas el tiempo para que se integren todos los sabores de manera perfecta. Y como ves, el pesto es el ingrediente final y clave para su cremosidad y gran sabor. Esta sopa en verdad tiene aromas deliciosos y va a hacer que te chupe los dedos. Y estoy segura que más de uno de tus invitados a la cena de Navidad va a pedir doble plato. Y bueno, como siempre te digo, si te gustó este video, regálame un like y ayúdame a compartir. Y si quieres seguir viendo videos, te voy a hacer una recomendación. Este video de aquí es el último video que he subido, te invito a ver las novedades. Este video de aquí es una recomendación hecha especialmente para ti. Este video de aquí es otra receta que también te va a gustar mucho. Y si quieres más tips para hacer la vida más fácil en el hogar, entonces suscríbete al canal y activa la campanita. Nos vemos en la siguiente. Bye bye.